La patria no es otra cosa que la infancia perdida. Una calle en el barrio de Miscuac, el patio de una escuela, la canción aprendida en el autobús de una excursión, un asunto de nostalgia que crece con la distancia. Reminiscencias que se desgranan al interior del cuerpo para evocar en la memoria el sabor de una sopa, el color de un juguete al fondo del jardín, las páginas de un libro en la primaria. Desarraigados para siempre de la infancia, creamos la ilusión de pertenencia a una casa mayor que nos contenga. Deseo de unidad que nos vuelve grupo, tribu, masa, cuando reconocemos en el otro un gesto familiar, un acento conocido. La soledad nos vuelve compatriotas en las tribunas del estadio de fútbol y hasta en la guerra. El destierro nos viste de colores precisos, de himnos y banderas que cubren el dolor de no poder regresar jamás a la primera casa.